El Gobierno español y el Partido Popular están dando cada vez más pasos para aprobar finalmente la ley de la reforma local. Desde EH Bildu queremos dejar claro que en Euskal Herria las instituciones locales han tenido una importancia histórica relevante y no estamos dispuestos a dejarlos en manos del Gobierno. Sabemos que con la enmienda a la totalidad que hemos presentado en Madrid no vamos a parar el deseo centralizador de la derecha española, pero sí queremos dejar claro, bien desde el Congreso español o bien en cada una de las instituciones de Euskal Herria, que no estamos dispuestos a regalar a nadie los derechos que nos corresponden históricamente en los derechos que son nuestros, que son derechos tan básicos como poder decidir con independencia sobre cómo vamos a funcionar en cada municipio de nuestro país.